...los asuntos relacionados con lo social en esta escuela. El proyecto tiene varias patas, desde un diagnóstico a específicamente construir una sección de la biblioteca de la escuela con estos materiales, a montar un instrumento, una página web para aglutinar lo que ya hay por ahí que tenemos disperso y recopilar lo que hay por ahí que nos puede servir. Y la celebración de un curso de verano que anunciaremos próximamente, unos seminarios y alguna que a través de la redonda, como esta en la que estamos, que actúa, voy a decirlo en clave humor, como instrumento de terapia del grupo. En su momento pusimos la vista en la cooperación al desarrollo, entendida en su forma más clásica, pareció que la ausencia de políticas de cooperación al desarrollo específicas en esta escuela, en concreto, o la mayor parte de las escuelas, tenía una carencia que había que resolver urgentemente. Sin embargo, a medida que fuimos analizando la unidad y oyendo a las personas a las que agradecemos que hayan pasado por aquí, nos hemos dado cuenta que realmente el asunto era mucho más complejo que simplemente tener una carencia en materia de cooperación al desarrollo. Que realmente lo que estábamos haciendo era un trabajo dirigido a una arquitectura en consecuencia de procesos formales. Es decir, arquitectura en las que hay un arquitecto, un promotor, un propietario del suelo, un propietario de la tecnología, un financiador, un propietario final. Y todas las relaciones entre unos y otros están reguladas mediante leyes que firma un monarca, Matalefantes, y reguladas por, paradójicamente, reguladas por el mercado. Es decir, el derecho que en tantos y tantos sitios está reconocido al hábitat, está fundamentalmente entregado a manos del mercado y, curiosamente, los arquitectos, de una u otra manera, sin quererlo o queriéndolo, nos fuimos acomodando a esa situación. Es decir, que una vez reconocido el alcance realmente de nuestras insuficiencias, lo que decidimos fue, descubrimos, entre aspas, fue que existen otras formas de construir hábitat, formas informales y formas no convencionales, donde los agentes no necesariamente son los que antes anunciaba y, por supuesto, las formas de actuar o el orden de intervención de esos agentes no es necesariamente el que estamos explicando a nuestros estudiantes. Y, además, nos hemos dado cuenta que, de alguna manera o de otra, los procesos informales y los procesos no convencionales, que, se recuerda, están ausentes de estas aulas y de casi todas las aulas de la universidad, satisfacen las necesidades de hábitat de prácticamente el 90% de la universidad. Por tanto, para resolver esas situaciones, montamos el proyecto y, en particular, para hablar de lo pertinente que es o no introducir estas historias en la Escuela de Agricultura, montamos esta mesa rodonta con el argumento de, repito, la pertinencia de lo social en la universidad, la necesidad de lo social y con invitados, que me permito empezar por aquel que está en la pantalla de televisión a mil kilómetros de aquí, Esteban de Manuel. Buenos días. Hola. Un gusto estar con vosotros. Muchas gracias. Que fue subdirector de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, encargado de todos estos temas de cooperación al desarrollo y tantas cosas en tu escuela y en tu universidad, y que ahora está metido en unas aventuras que lo llevan mucho más allá de la universidad, que tú ya nos costarás, si quieres. Aquí tenemos acá un poco del globo, que ya lo hemos presentado ayer y cuya trayectoria es finita, junto con una de su compañera, María Eugenia Hurtado, que lo conocemos. Vienen de la UNAM de México, un gigante gigantesco de la otra parte del mundo que nosotros apenas mal conocemos desde aquí. También tenemos a Alberto Fortes, que es un hombre de Arquitectos sin fronteras, una de las mitades del proyecto, y por supuesto a nuestro compañero y amigo Fernando Granzar, que es el director de esta escuela, que conoce muy bien esta escuela y muchas otras escuelas de España. Entonces, yo os dejo ya para que habléis cada uno de un poquito y yo voy a tratar. ¿Quién empieza? ¿De Sevillanos? Por el sur. Empezamos del sur o del norte. No, hombre, yo estoy con la tecnología por medio. Dejadme que me aclimate un poquito. Empezad vosotros. Vamos, si queréis, no tengo problema. Como queráis. Fernando, quería que te dejes y me he hablado. Vale, vale. Para abrir fuego y hablar de estas cuestiones, lo que voy a decir no es un intento de vivir de responsabilidades, sino todo lo contrario. Yo creo que, obviamente, no centramos el problema en las escuelas de arquitectura porque es nuestro mundo, es lo que conocemos, pero las escuelas de arquitectura no son un ente aislado de una realidad social. Por lo tanto, la emiriente ausencia de la educación social o de la atención a la zona social que hay en nuestro trabajo académico cotidiano es un reflejo de lo que sucede en los ámbitos sociales sin ninguna duda. Bueno, empezando por una obviedad, ¿no? Pero quería recordar, a propósito de esto, yo lo leí hace un par de años, en una entrevista a Alejandra Lavena, una frase en aquella entrevista que era muy reveladora, una frase hermosa que decía que el gran drama de la arquitectura contemporánea es que un arquitecto puede llegar a lo más alto de su profesión sin ni siquiera hacer un arañante de la sociedad. Puede construir una obra realmente espectacular, publicada en todas partes, pero que eso socialmente tiene consecuencia a fe. No hay, es a lo que se refería, como se va a hablar, ¿no? Molestar, y eso es la realidad en la que hemos venido el bien, y digo hemos, el pasado, porque estamos en una gran realidad. Y ocurre que a esa realidad respondemos en virtud, y lo respondemos es tarde, porque la inercia de todas esas, por lo menos tres décadas pasadas, es realmente muy potente. También es una obviedad recordar aquí que, así como la arquitectura contemporánea parece que puede ser entendida, o comprendida, por uno de esos aspectos más brillantes, más privatizados, más exitosos, con un total abandono de lo social, la arquitectura moderna está, se definió fundamentalmente con su preocupación social, y quizá eso establezca una vía de recuperación del discurso que nos puede interesar en este momento, sin duda. por esto, las consecuencias de nuestra profesión, por el alcance de nuestra profesión y de nuestros estudios, tienen también, sin duda, un papel que quizá no tenga una capacidad de acción tan directa y tan inmediata sobre la vida de la gente. Sin duda, la medicina, la efectividad, sin duda ninguna, pero la nuestra, parece muy claro esa inmediata. Por esto, entre esas, ese mundo en donde nos hemos formado todos, en las comunicaciones de éxito, en los referentes a los arquitectos a los arquitectos a los arquitectos a los arquitectos, que no habían realizado como dice Ravena, ningún arañazo en la sociedad, a estos pequeños rasgullos que convierten a los arquitectos a los arquitectos a los arquitectos. Y yo creo que actos como este, como el de hoy, como nuestro proyecto y como otras cosas que están sucediendo en el resto de las escuelas, es un síntoma más o participa de un cambio de relación, una curva mirada hacia lo social, en el resto de las escuelas está ahora embarcado. Con muchos peligros, ¿verdad?, porque todos hemos también asistido, por ejemplo, a fórmulas de éxito a través de falsas funciones psicológicas o falsas funciones de sostenibilidad y de la misma manera también hemos asistido algunos fenómenos muy mecánicos que utilizan la excusa de lo social para hacerse un último paso en las publicaciones internet. Bueno, todas estas cuestiones supongo que nos dará razón algunas o las que nos dará razón. Bueno, pues yo, mi experiencia no es muy grande, pero con lo que voy a decir, voy a declarar, ¿verdad? Hace 40 años, cuando yo ingresé a la escuela, la escuela, fue porque mi imagen de ser arquitecta, dicen por ahí que de poetas y otros son un poco, y yo solo quisiera ser una arquitecta mamosa, tener un buen despacho, tener un camioneta para ir a realizar las obras, o sea, esa era la idea que yo tenía cuando ingresé a la facultad. Pero sucedió un crisma en la Universidad de México, donde se generó un movimiento nuevo, un movimiento que abarcara a más gente, pero a menos elitista, y cuando yo llegué a esa facultad, lo que entendí fue que no era el único camino. Obviamente no te resignas a no tener tu picobre, y muchas horas que recorrer, ni que no seas un día famoso, y siempre antes de llegar a la facultad, pues sueñas en qué calle más importante, querías tu edificio más brillante, más bonito, más alto, más citado. Entonces, gracias a esta oportunidad en la escuela, entré a un movimiento que estaba en el de otro gobierno, en el cual lo primero que sucedió es que nos llevaron a las experiencias a las comunidades cercanas a la escuela federal, en la misma zona metropolitana, pero los cursos, y te das cuenta que tú eres un elegido, porque desayunas, comiense y cenas, y tu mamá te acerca el desayuno, y te atiendes la ropa, y vas a uno de los lugares donde viven unas condiciones, pues que no de hacer édito. Además, como lo dije yo antes, hace 40 años, tú no estabas, tampoco podemos andar, viendo por las chabolas, o por las vecindades, para que conocieras ese sistema. Y de repente descubres algo emocionante, porque te vi como su salvador, porque llegas y empiezas a hacer impuestas, empiezas a hacer revaluamientos, empiezas a relacionarte con otras personas, donde ellos sí creen que tú puedes resolverlo. Gracias. y y y y también y y y en las comunidades que son urbanas, que son suburbanas y urbanas y personas que pueden particular durante los cinco años de la carrera. Ahora mismo no oigo bien. Ahora mismo no oigo bien. He distorsionado. ¿Escuchas un poco más o menos? Ahora sí. Vale, te tenemos que hablar para que se escuche bien. He escuchado un poco más. He oído un poquito de distorsionado. He oído un poquito de distorsionado. Vosotros me oís bien, ¿eh? Vosotros me oís bien, ¿eh? Sí, sí, perfectamente. Bueno, pues entonces... Bueno, pues entonces... La idea inicial... Aunque me oigo con eco y esto me distorsiona un poco. Pero bueno, esperemos que... Podemos resolver esta dificultad. Podemos resolver esta dificultad... Bien, yo creo que... Lo que hacéis... Y el camino que habéis iniciado... Es un camino que... Es un camino que... Evidente, ¿no? De primero. Evidente, no, de primero. Los que nos lo hemos planteado... Los que nos lo hemos planteado... Es un proceso de ensayo-error... Es un proceso de ensayo-error... Y de ir aprendiendo también de la experiencia de otros. Para empezar, lanzo dos ideas... Para conectar este debate con otros que se están produciendo en España y en América Latina. En América Latina hace ya varias décadas... Y se creó una unión de cátedras de vivienda... Y tratar más justamente... Justamente... En el tema de la vivienda social... La vivienda social... Es protagonista de la formación... Y, bueno, tienen congresos anuales... En los cuales, pues... En los que tienen evidencia... Como introducir este enfoque... Me han sucedido muchas dudas... Sobre la realidad marginal... Que nos preocupa en el sistema de la escuela... Y la dificultad que tienen para visibilizar... Esta preocupación como tema central de la arquitectura. Por otra parte, en España estamos tratando también de empezar un proceso... Plácido y yo nos conocimos en Sevilla... En una jornada de arquitectura y cooperación... Y, como bien decía Plácido... Pues, bueno... La cooperación puede ser una vía de entrada de los temas sociales... Pero va más allá, ¿no? Y se están organizando para este otoño... Las terceras jornadas que serán en Madrid... A las que van a participar... Y os digo que en las segundas que fueron en Canarias... La mayor parte de los trabajos que se pusieron... Proyectos de fin de carrera de estudiantes... Experiencias de profesores... Pues, tenían una componente de intervención... En nuestro contexto próximo de la crisis... Muy potente, ¿no? Es decir, que la cooperación... Al final... Implica entender que la universidad tiene un compromiso con la sociedad... Y eso puede ser la sociedad cercana o la más lejana. Yo creo que la cuestión clave... Está en entender que... La respuesta que demos a esta pregunta... Depende de qué concepto o qué paradigma tenemos de arquitectos... Y cuál es la formación social de los arquitectos... Y a partir de ahí... Pues, lógicamente... Cómo tenemos que formar los arquitectos... Que demanda la sociedad hoy... El paradigma dominante... Tanto en las escuelas de arquitectura... En la enseñanza de la escuela de arquitectura... Como en las revistas que publican trabajos de arquitectura... Nos lleva a una profesión muy vinculada a la globalización... A las demandas de la globalización... Y, sin embargo, quedan en una posición secundaria... Temas que han sido centrales en el movimiento moderno... Porque la preocupación por el urbanismo higienista... Por la llena social... Han sido fundamentales para la arquitectura moderna... Por tanto, se trata de volver a un punto que hemos perdido... Donde los arquitectos sí reconocíamos que era una cuestión central para nosotros... Responder a los problemas centrales de la sociedad... ¿Me escucháis bien, verdad? ¿Sí? Bien... Bueno, pues, planteado así sería... El reto sería cómo actualizar ese compromiso social de los arquitectos hoy... En el contexto de crisis... Que no es solo la crisis española... Es la crisis de... Bueno, de una civilización industrial que va agonizando... Con mucha fuerza, porque todavía tiene mucho poder, ¿no? Va agonizando y va siendo sustituida por otra, ¿no? Una civilización que va a ser postindustrial... Y que, por tanto, está dando señales de cambios económicos... Sociales, culturales, estructuras de poder, etcétera... Y, por tanto, va a tener una connotación física, territorial muy potente, ¿no? Así como del paso de la sociedad agrícola a la industrial... Hubo un cambio radical en la configuración del territorio... Las migraciones campo-ciudad... Todo el proceso urbanizador tan acelerado que tuvimos, ¿no? Y el paso de la cultura agrícola y del campo en segundo lugar... Ahora estamos empezando a ver el inicio de una nueva sociedad industrial... Y eso, a los arquitectos como profesionales del hábitat, nos va a coger de lleno... Y, por tanto, tenemos mucho que decir ahí, ¿no? Entonces, la cuestión fundamental es si planteamos... Si estamos dispuestos a plantear como temas centrales de debate, de reflexión, de investigación... Pero también de educación y también de intervención en la realidad... Ahí planteamos la construcción de un triángulo entre tres funciones de la universidad... Que normalmente separamos la educativa, la investigadora y la que en Latinoamérica llaman la extensión... Que es cuando la escuela sale a la sociedad y empieza a colaborar con la sociedad... Bueno, unir estas tres funciones planteando contextos, contextos problemáticos de nuestro entorno... Que requieran una reflexión de los profesionales de la arquitectura... Que normalmente va a desbordar la reflexión de los profesionales de la arquitectura... Porque va a requerir que otras miradas, ¿no? De la economía, de la sociología, etcétera... Bueno, pues llevar esas situaciones al aula como oportunidad de aprendizaje... Y ahí, para terminar mi intervención, lo que os puedo decir es que... Los pasos que he ido dando desde los años 90 hasta acá... Tanto en asignaturas gráficas, que son las mías, como en asignaturas específicas... Como hábitat y desarrollo, luego en el máster en gestión social del hábitat... Es que cuando se introducen situaciones problemáticas, significativas, relevantes... El aprendizaje se dispara, pero se dispara en todas sus dimensiones... En las sociales, las transversales, que son el tema que nos ocupan aquí... Pero también en las específicas... Hace unos días, escuchaba a un estudiante de arquitectura de Sevilla... Que estuvo conmigo en el Arache... En los inicios del proyecto de cooperación que iniciamos allí, hace ocho años... Haciendo levantamiento de un asentamiento chavalista... Decir que, bueno, él cuando volvió del Arache... La preocupación social le quedó ya marcada para siempre... Pero lo que no se había dado cuenta... Era de cómo le había marcado la necesidad de hacer... Una toma de datos rigurosa, un levantamiento riguroso... De un objeto arquitectónico en el que se va a intervenir... Es decir, que se tomó mucho más en serio un trabajo de levantamiento... Que normalmente hubiera sido académico... Porque lo entendió en un contexto profesional... De tener que dar una respuesta que se demandaba a nivel profesional... Y que ellos respondieron a nivel profesional... Entonces, mi experiencia en ese sentido es que ganamos todo... Ganan las escuelas de arquitectura... En Sevilla tenemos cuatro mil cerebros desaprovechados... Haciendo trabajos académicos que normalmente quedan guardados en cajones... Y que podrían estar resolviendo temas relevantes para la sociedad... Y salir de las aulas y aportar soluciones e ideas... Y para eso, por lo que hace falta, es montar estrategias de colaboración... No solo con las empresas, que es la línea dominante... Sino también con asociaciones civiles... Con administraciones públicas... Y, bueno, pues juntos... Dialogando, escuchando... Participando entre todos... Construyendo conocimiento entre todos... Pues, aportar soluciones... Esa es un poco mi experiencia... Saldrán... Ahora... Por lo menos formados de estos lugares... Esa sería una primera condición... Y la segunda es el papel de la universidad... Ante la... Transferencia... De los potenciales organizativos... Cuando a finales de la Edad Media... Se planteaba la idea de los estados nacionales... Hoy nos tenemos que obligar a enfrentarnos... Ante la desaparición de los estados... Y las relaciones... Entre las empresas... Para engullirse las unas a las otras... En una antropofagia... Convertida en cultura... La Ford... Va a por la Chrysler... Sin importarle absolutamente nada... Que le pase... A los obreros de Detroit... O bien... Si se puede desplazar... A Singapur... Lo que se hacía... En las fábricas automotrices de México... Pues que dos ciudades de México... Se vayan... Al corno... No tiene la menor importancia... Porque la empresa habrá aumentado... En el 5.1... Y lo anunciarán... Los de los desayunos de TVE... ¿No? Y ha incrementado... Entonces... Frente a eso... El papel de la universidad... Sigue siendo el mismo... O la universidad... Construida a finales de la Edad Media... Y cuyos propósitos... Hemos asumido como nuestros... Muchos... Hoy... Tiene que enfrentarse a otros propuestos... Yo quiero verlo así... Para formar arquitectos... Hay necesidad... De realizar... Simulacros... Proyectuales... Simulacros analíticos... Simulacros... Simulacros quiere decir... Que se hacen aquí en las aulas... Usando... Bueno... En esta escuela no sé cuántos haya... Pero en la mía podemos decir... A 4.000 alumnos... Cada semestre... Para producir eso... Para que ellos se formen... Hay que hacerlo... Si logramos hacer... Que esos proyectos... Sean solo... Espumarolas... De crema chantilly... Agarraremos toda esa potencialidad productiva... Y la tiraremos al drenaje... ¿Qué sucedería... Si recogiéramos el propósito inicial... De la concepción de servicio social? Las universidades... Desde el periodo napoleónico hasta hoy... Se propusieron... Que la universidad recibía un subsidio del Estado... Un apoyo... Formal... A cambio del cual... Le devolvía entes capacitados... Para servir a la población... Y entonces... Se adscribía una obligación mínima... Que era la de la retribución social... Así los médicos... Tenían que pasar temporadas largas... De formación en los hospitales... Haciéndolos internados... Y devolviéndole a la nación... En saneamiento... A los sectores de la población... De menos recursos... Etcétera... La última capacitación... Que les permitía salir ya con el diploma... A ejercer libremente abriendo un bufete... O un consultorio... O como se llame... En el caso de los médicos... En los arquitectos sucedía lo mismo... Los arquitectos iban para arquitectos... Pero en una época... Al final de la carrera... Ellos tenían que destinar... Un número de horas determinados... A devolverle... Voy a usar un lenguaje que es equívoco... Al pueblo... Aquello... Que el pueblo había entregado... Para que la universidad permitiera esto... Estos serían para mí los fundamentos... De poder discutir... Cuál es el papel que hoy le toca a la escuela... Si la escuela forma... A los capacitantes... Que producirán la arquitectura de mañana... Cuál es la cantidad... De producción... Que pudiendo ser útil... Será desperdiciada... O sea... El que un chico gaste meses... En dibujar hermosamente a colores... En láminas... Impecables... Con los ordenadores... Y los plotters... Y todo esto... Para hacer hermosas exposiciones... En los vestíbulos... Y allá afuera... Hay una realidad... Que aspira... A un planito... Un planito... Y escojo la manera más grosera... De decirlo... Y no lo tienen... Y aquí en cambio... Se dilapidan... Centenares... Y miles... De planotes... No planitos... No planitos... Planotes... Extraordinarios... Pero llenos... De crema chantilly... Solo hablan... De lo bonito que sería... Ser arquitecto... Y en cambio... Allá... Lo único que necesitaban... Era un mínimo orden... Para que los cimientos... Y los muros... Aislaran de la temperatura... Y del ruido... De gentes que están demandando... La habitabilidad... ¿Qué sucedería... Si la universidad... Hiciera que las escuelas... Volvieran a jugar el rol... Que les corresponde... Respecto de la sociedad... Y enfrentaran con esto... El reto real... Hoy la empresa privada... Empieza a solicitar... De sus prohombres... Lo que ustedes llaman... Los varones... ¿Eh? Que privatice la universidad... Si no produce nada... En un mundo en que la Ford... Se puede engullir a la Chrysler... O la Daimler... Se asocia con la Chrysler... Para ver si vence... A la Nissan... En Japón... Es obvio... Que una universidad... Que anda perdiendo el tiempo... En hablar... De ir a servir a la sociedad... Es absolutamente inútil... Si desde la universidad... No hay una respuesta... Con coraje... Para decir... Vamos a plantear... Planes de estudios... Y enfoques... De la orientación... De la enseñanza... Para que esa mayoría... De productores... Que estamos formando... Salgan con la mística... Y con la educación... Necesaria... Para atender... A lo que de todas maneras... Es inevitable... Que resolvamos... Que es... Que el 60... O 70%... De la población del planeta... Aspira a vivienda... Aspira a equipamiento urbano... Aspira a orden urbano... Y a una organización... Y a una organización... Del espacio... Y si nosotros no hemos formado... A esos sujetos... Con ese sentimiento... Sino por el contrario... Los hemos entretenido... Jugando... A los rulos de titanio... A doblar el metal... Y ver cómo se hace... Y que brilla... Además... Refugentemente... Entre brillos de titanio... Y volframio... Que está a tonos violetas... Y nos llenamos de esto... Y aparece en las revistas... Arquitectura viva... Yapan Architec... Y ese es nuestro nutrimiento... No sería que las escuelas... Tienen hoy la obligación... De volverse a plantear... Estos miles de horas hombre... Que entre profesores y alumnos... Dedicamos año con año... No podrían dirigirse a un propósito... Que además inculcara en esos... Futuros productores de la vivienda... Y de la arquitectura... Para evitar... Una noción social diferente... Yo aventaría esa piedra... Para empezar a charlar... Bueno... Yo puedo añadir... En la misma línea... Que yo creo que la universidad... Al final... Está siendo como un instrumento... Un ente... Que está bastante anticuado... Que estamos... Estudiando... Repensando la ciudad... A lo mejor de hace... Veinte... Treinta... Cuarenta años... Y siguiendo la misma metodología... Entonces... Hasta qué punto... La formación que recibimos... Y cómo la recibimos... Nos va a dar... Las herramientas necesarias... Para poder trabajar en un futuro... Porque... Estamos como... Somos hombres... Prisioneros de nuestro pasado... No... En plan... No vemos el futuro... Y no sabemos la realidad... Que tenemos enfrente... Entonces... Una de las herramientas necesarias... Es empezar a introducir... En las escuelas de arquitectura... Y en el resto de facultades... Universidades... La realidad que tenemos ahí fuera... Es decir... Un poco... Ser partícipes... De todo lo que hacemos... De las consecuencias... Que pueden llegar a tener... Y no hacer... Empezar a construir... Como... Estructuras en el aire... Y nubes... Que en un futuro... No nos servirán para nada... Cuando salgamos... Excepto para... Estar pendientes... De buscar a la gente... Que le puede interesar a eso... Cuando esa gente no existe... Porque... Al final... Nuestros potenciales clientes... Es un 70% de la población... Que... Cuyas necesidades... No las vemos en la escuela... Ni las podemos captar... En el día a día... Entonces... Un poco... Introducir esos conceptos... En la... En las facultades de arquitectura... Tanto con trabajos... En los cuales... Se tome... El presupuesto... Como algo fundamental... Un poco... Cuanto cuesta las cosas... Eh... Cuanto... Que mano de obra hace falta... Como sería el proceso... Para llevarlo a cabo... Y no tanto... Como un objeto final... De construido... Y... Como quede... La imagen... El render... O... La imagen final de... De una construcción... Cuando a lo mejor lo más importante... Es el proceso... Es decir... Como involucrar... A... A esa sociedad... En... En algo que... Que... A través del proceso... Puede llevar a aprender... Ellos mismos... A construir... Eh... Su futuro... Es decir... Dotarlo de las herramientas necesarias... Para que en un futuro... Ellos mismos... Puedan... Servirse... Y... Y eso... Yo creo que es una carencia... Que tienen las escuelas de... De arquitectura hoy en día... Que debería poco a poco... Irse trabajando... Es decir... No podemos seguir anclados... En un pasado... Que no va a ser... Propio... Es decir... No vamos a seguir construyendo... Toda la vida... Entonces... Al final... Toda la gente que está formando... En las escuelas... Llega a terminar... A salir de la escuela... Y se encuentra... Como otra realidad... Totalmente contraria... Entonces... Yo creo que desde las escuelas... Se debería empezar... A introducir muchos de estos temas... Y poco a poco... Ir trabajándolos... Desde la realidad misma... Es decir... Desde algo... Eh... Que... Cercano... Un poco... Tratarlo con... Estudiado... Y demás... ¿No? Un poco... Esa es la primera aportación... Así... Para la mesa... Bueno... Concluidas las... La... La circulación por... Por... Por aquí... Lanzamos la... Abrimos el turno de la... Del público asistente... A ver... ¿Qué queréis? ¿Cómo lo veis? Algunas aportaciones nuevas... Yago te veo con ganas de decir cosas... Es tu materia... Si os lo veis estás apuntando ahí... Escribiendo muchísimo... Eh... ¿Hasta qué punto... ¿Hasta qué punto... Eh... Precisamente porque ha sido un tema... Que no ha sido muy trabajado... El tema de lo social... ¿Hasta qué punto confundimos lo social... Con... Con la ayuda de los más necesitados... Únicamente... Si no lo social... Como una manera de entender el trabajo... Como algo mucho más complejo... Que implica a otros agentes... Etcétera... ¿No? Eso por una parte... Por otra parte... La cuestión de que muchas veces... Atender a lo social... Implica inevitablemente... Un posicionamiento político... Entonces... Para otros campos... Es decir... Un sociólogo... Es capaz de discernir... Muchísimo más específicamente... Dónde acaba la filosofía... Empieza lo social... Empieza la antropología... Empieza... Etcétera... Etcétera... Para nosotros no... Para nosotros muchas veces... Posicionarnos en un tema social... Implica inevitablemente... Posicionarnos en un tema político... Y en las escuelas de arquitectura... Al menos la experiencia que yo he vivido... Es que lo político... Se toma como en los campos de fútbol... En los campos de fútbol... Cada vez que hay un posicionamiento político... Todo el país salta... Pero ¿Cómo vamos a meter la política... En un campo de fútbol? No... Eso no puede ser... Porque el fútbol es puro... No puede haber ahí... Reclamaciones políticas y tal... Y yo en la escuela... Lo que he vivido es eso... O sea... La arquitectura se intentó purificar... De alguna manera... Quitándole todo tipo de posicionamiento político... Como que eso... Quedaba al margen... Y además manchaba... De alguna manera... Una determinada pureza... Del hecho arquitectónico... Etcétera... Entonces... Yo creo que por ahí... También va el tema... Porque posicionarse... Sí que implica comprometerse... Fácil que sea como decir... Bueno... Vamos a hacer arquitectura... Para los pobres niños negritos de África... Y que eso... Que más o menos... Se podría llegar a introducir... Pero una cuestión más política... Más de... Lo que hablaba... Fortes... ¿No? Del tema de lo local... De cómo ir introduciendo ese tema local... O sea... Aquí hemos llegado a oír todos de... No trabajemos en Coruña... Que nos aburrimos... Si trabajamos en Coruña todos los años... En alguna asignatura... ¿No? Varemos cambiando... Porque ese contacto con lo local... No... No... No tal... Y después... Como último... Simplemente decir que... Que la prueba precisamente... De que esto de lo social... Nos ha introducido... Es ver lo que ha pasado aquí... Con todos nuestros compañeros... Que están en el paro en su casa... Sin saber qué hacer... Quiero decir... Es la prueba más inequívoca... De que se ha educado a miles de personas... Para que simplemente salgan a la calle... Y esperen a que alguien llama a su puerta... A recibir... Nada más... No se nos ha educado a toda esta generación... Para que estén ahora... Con problemas psicológicos a dolor... Un montón de gente en sus casas... Sin saber hacer nada... Viendo la tele... Sin poder hacer absolutamente nada... Porque no se les ha educado para eso... Algunos sí... Evidentemente... Los más listos... Los más inteligentes... La élite de todos los estudiantes... Siempre van a salir... Y eso ha salido siempre... Y seguirá pasando... Los mejores van a salir... Porque se buscan las castañas... Pero el término medio... No ha sido educado... Ni de puta coña... Para sacarse... O sea... Para entender que hay millones de problemas... Muchas cosas que hacen en la sociedad... Que aún no se han hecho... Entonces... A mí me gustaría... Mi posición es clara... Las cosas están muy mal... Sí... ¿Puedo intervenir? Sí, sí, sí... Bueno... Estoy muy de acuerdo... En las dos cuestiones que has planteado... ¿No? Primero que... La perspectiva compleja de lo social... Abarca la sociedad entera... ¿No? Es decir... Si estamos en una crisis socioambiental... Tenemos que tener en cuenta... Que afecta a la globalidad de la sociedad... Eso significa que el terreno local... Es el más apropiado... Porque el que tenemos en nuestro entorno... Para intervenir en él... Actualmente estamos en Sevilla... Involucrados en un proyecto... Que se llama... Barrio en Transición... Un proyecto que... Empieza en el aula... En asignatura gráfica... Y de hábitat y desarrollo... Colaborando con una asociación vecinal... Que pide a la universidad... Una mirada de futuro... Sobre su barrio... Cómo resolver los problemas presentes... Y una mirada de futuro... Que tiene que ver con la sostenibilidad... Bien... Entonces... Eso... El experimento que estamos haciendo... Que empieza la docencia... Y ahora... Se ha convertido en un proyecto de investigación... Acción... Participativa... Con los vecinos... Con financiación pública... Es hacer una actuación piloto... En un contexto de crisis... De escasez de recursos... De cómo... Uniendo conocimiento producido de la universidad... Y capacidad de organización de la gente de un barrio... Para hacer frente a sus problemas... Se puede empezar a activar... Casi sin intervención pública... Casi sin financiación pública... Procesos de transformación urbana... Y ahí... El feedback entre universidad y sociedad... Es total... Y la segunda cuestión... Que es... Un poco la que a mí me cuestionaba al principio... El cómo abordar estos temas desde la universidad... El límite entre ética y política... ¿No? Que es el que plantea... Sobre todo por el concepto pervertido de política... Que tenemos actualmente... Que está asociada a la ascripción partidista... Etcétera... ¿No? No es el sentido griego de la polis... De que todos somos responsables de lo público... Bueno... Pues yo ahí me quedo con... Con lo que plantea la UNESCO... Como el futuro de la educación... O el papel de la universidad en el futuro... En el siglo XXI... Y Mayor Zaragoza cuando la dirigía... Que organizó... Antes de que tuviéramos Bolonia... Y todas estas historias... Un debate a nivel mundial... Sobre por dónde debía de ir la universidad en el siglo XXI... Decía que lo fundamental era formar... Ciudadanos y ciudadanas críticas... Y creativas... Comprometidos con los problemas de su tiempo... Bueno... De ahí a lo que se ha convertido la educación superior... Que es formar profesionales... ¿No? Actos de... Para meterse en el mercado... En un mercado cada vez más precario... Hay un mundo... Es decir... La UNESCO tenía una visión... Mucho más profunda de esto... Y Mayor Zaragoza... Hablaba de que el papel de la universidad era... Polético... Decía él... Pol de política... La rey de política... Y ético... En cuanto a la necesidad de tener un posicionamiento ético... Sobre la realidad... Que siempre... La realidad... Siempre nos obliga a posicionarnos... No podemos ser neutrales... Ante ello... ¿No? Entonces... Quizás lo primero que tenemos que hacer... Es quitarnos al complejo de la neutralidad... Lo que hay que hacer es ser transparentes... Decir cuál es nuestro posicionamiento... Ante la realidad... Y desde una ética profesional... Pues... Posicionarnos como ciudadanos de la polis... Como arquitectos... Que tenemos una visión... Desde nuestra profesión... De cómo debe ser... Cómo se debe organizar la ciudad... Entonces... Yo creo que desde ahí... Se resuelven esos dilemas... Y... Y vamos... Mi... Como decía... Para mí... El tránsito ha sido de hacer estas cosas... En la... En los márgenes de la universidad... Desde arquitectura y compromiso social... En los años 90... 93... 94... Hasta ir metiendo esto... Que eso fue mi tema de tesis doctoral... Como tema transversal... En la docencia de la asignatura gráfica... Y ver que eso... Se convertía en un motivador de aprendizaje... Entonces... Creo que... Que esa vía es posible... Y significa... Como decía antes Carlos... Traer la realidad con mayúsculas... Como tú decías... Los problemas de la sociedad en su conjunto... Para resolverlo en el aula... Pero... Para que no se quede en el aula... Pues con acuerdos... Vinculaciones... Entre universidad... Y quien se organiza para resolver problemas... Sea la sociedad... O sea la administración pública... Eh... Xuxelois... Quieres... Aportar aquí... Ahora... ¿No? Estamos a ello... Bueno... Eh... Vamos a ver... Yo... Eh... En principio... Eh... Creo que aquí se ha hablado... De varios temas... ¿No? Sobre el tema de la... Actividad... De los arquitectos... De las escuelas... En fin... De la... De la crisis... Eh... El tema del... Del mercado... De las reglas... Del mercado... Hablaba Plácido... Y... En cualquier caso... Eh... Mi... Punto de vista... Es que al final... Eh... Nosotros... Vivimos... Y... Y creemos que lo que va a venir... Es una sociedad... Eh... Totalmente urbana... Incluso eso que se llama rural... No va a dejar de ser... Una manifestación... Eh... Suburbial... Periférica... En el sentido más... Eh... Trágico de la palabra... ¿No? Eh... Que del urbano... A través de... Pues de la televisión... Los medios de comunicación... Toda esa es una cultura... Urbana... Que es hegemónica... En realidad... Y al final... Eh... Vivimos en unas ciudades... Que son ciudades de... Las ciudades de la renta... Del suelo... ¿No? Las ciudades de... La renta es del suelo... Donde el arquitecto... En el sector inmobiliario... Que es donde trabaja... Fundamentalmente... Tiene un rol... Un papel... Eh... De... Eh... Asumir... O de... Eh... Colaborar, ¿No? En una... En unos procesos... De extracción... Eh... Social... De la... De la renta... A una serie de grupos... Eh... Que al fin y al cabo... Son los que... No están en crisis... ¿No? Esos... Esos nunca van a estar en crisis... ¿No? Eh... Entonces... Yo creo que el tema... El tema no está tanto en las... Respuestas... Como en las preguntas... ¿No? Y aquí... Entramos en el tema de la escuela arquitectura... De Coluña... En la escuela arquitectura en Galicia... En un país que tiene... Pues ciento y pico mil viviendas vacías... ¿No? Y que en realidad tiene una problemática muy diferente de lo que puede ser la problemática en otros países donde el problema es que no hay viviendas. Para un proceso de urbanización galopante, ¿No? Eh... En general en toda... En toda Sudamérica, ¿No? En otros países... A nivel mundial, ¿No? Entonces... Eh... Yo creo que el gran reto, ¿No? Que a... Que desde mi punto de vista... Eh... Se habría que plantear en esta escuela... Es como los arquitectos pensamos... En como por una parte el tema de la vivienda es un tema fundamental... Para miles y miles de personas... Y por otra parte como existen miles de viviendas vacías... Y como por ejemplo al colectivo universitario... Es un colectivo que está cautivo... Dentro de esas formas de extracción de las rentas por parte de determinados operadores... Que están ahí a través de residencias universitarias... A través del alquiler de viviendas universitarias... Etcétera, etcétera... Y sin que la universidad... Por ejemplo... Asuma un papel fundamental... En el tema de... Dar una respuesta... A un tema fundamental... Para que una universidad funcione... Que es... Eh... Eh... Digamos... Poder recibir miles de personas... De otras ciudades... De otros territorios... De otras áreas... ¿No? Eh... A través precisamente de un alojamiento universitario... Esta universidad no tiene alojamientos universitarios... Y ahora vuelvo a un tema personal... Si queréis... O con una visión personal... Pero realmente... Es a través... Precisamente de no disponer... De alojamiento universitario público... En una ciudad... Que tiene 14.000 viviendas vacías... O que no hay... Política universitaria... De alojamiento... Eh... En cómo se está... Extrayendo... Esa... Eh... Renta... Que pasan los padres... O que pasa el Estado... A través de becas... Para ir... A depositarse... A determinadas bolsas... De determinados... Bueno, bolsas... A determinados cestos... ¿No? De determinados grupos económicos... ¿No? Es decir que muchas veces... Eh... Los problemas de... 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 De cómo funciona la... La sociedad... En este tema... Del alojamiento... De la vivienda... Muchas veces... Están dentro mismo... De la propia universidad... Y el cómo se reproduce luego... Ese... Esa... 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 Esa aceptar... ¿No? Esa mirada acrítica... ¿No? En el sentido de... Aceptar... Una... Una realidad... Que realmente... Para quien la conoce... Yo creo que la conozco algo... Es algo... Eh... Insultante... Vamos... Insultante... ¿No? El ver cómo... Hoy en día... Por ejemplo... En esta ciudad... El alquiler a los estudiantes... Sirve para... Eh... Mantener... Los alquileres... Elevados... En determinadas... Zonas... De la ciudad... Y excluir de esas zonas... A sectores de la población... Que no pueden entrar... En competencia... En el alquiler de vivienda... Eh... En esas áreas... No pueden entrar... Es decir... No... Es imposible... Porque tres estudiantes... Cuatro estudiantes... Se sabe que... Pueden pagar tanto dinero... ¿No? Y eso es una parte... De la dominación... Y de la... Y de la... Eh... Extracción... De rentas... En esta ciudad... En esta... En esta sociedad urbana... Donde la extracción de la renta... Eh... De lo que gana... Bueno... Lo explicaba muy bien... En una película... Que acaba de... Eh... Sobre el lobo... El lobo de Wall Street... El tema es... ¿Cómo le sacas la pasta... Y se va por ahí? Pues ese es el tema... El tema es... ¿Cómo le sacas la pasta... A 8.000 estudiantes... Que vienen aquí? Uno... A través de una residencia conveniada... Con la universidad... Que paga 300.000 euros... Cada año... A esa fundación benéfica... Eh... De un grupo económico... Que paga el 5% de impuestos... Mientras ese señor que está sentado ahí... Paga el 20 o el 30% de retención de la renta... O dirigirla al mercado inmobiliario... ¿Dónde? Te están esperando... Para decir... ¿Cuántos sois? Cuatro... Cuatro por cien... Cuatrocientos... Entonces... Ese también es otro enfoque... Digamos... De los problemas reales... Que incluso el propio colectivo... ¿No? Universitario... No visibiliza... Porque no hay interés... En que se visibilice... Cuando se plantean... Estos temas... Y es un tema... Si tú quieres... Marginal... Pero importante... También... En la educación... Del propio estudiante... Diaria... ¿No? Bueno... El asunto tiene varias diversiones... Es... Está claro... Desde esta que nos... Habla José Lois... A las que nos decía... Yago... Los problemas están... Dentro... La realidad... Está afuera... La realidad es... Es múltiple... Eh... Aparece ahí un elemento... Que es... El plan de estudios... De las escuelas de arquitectura... Donde las escuelas de arquitectura... Aparentemente... Son homos autónomas... La universidad... Era autónoma... Sigue siéndolo... ¿No? Para definir... Sus planes... Y tal y tal... Cuando en realidad... Las estrategias... O las líneas... O las directrices... Para dibujar... Los planes de estudio... Vienen desde Santiago... Desde Madrid... Desde Bruselas... O desde el carajo... No se sabe dónde... Ya... Y las tenemos que cumplir... Para formar... Profesionales... De una profesión regulada... En lugar de formar... Ciudadanos libres... Y comprometidos éticamente... Con el mundo... Pero... Da igual... Porque el mundo también... Nos lo están dibujando... No... Es el mundo que nosotros vemos... Con nuestros ojos... Y el mundo que vemos... A través de las pantallas... Y de las películas... Es un mundo... Preparado... Comercializado... Edulcorado... Dirigido a... No sé... Pero yo advierto... Y quiero ponerlo aquí... Encima de la mesa... Que las escuelas... A lo mejor también... Nos estamos dejando... Veo... Los planes de estudio... De las escuelas españolas... En este caso... De hace... 40 años... Donde había materias... Como sociología... Economía... Antropología... Eh... Religión... Incluso... Y... Geografía humana... En general... Incluso muchas componentes... Relacionadas con la cultura popular... Como el estudio del ornáculo... De lo... De lo... De lo no oficial... Y todo aquello se fue... Se fue yendo... Se fue desapareciendo... Sin que... Digo... Y los urnallos... Sin que nadie... Espere que vuelva... Espera que vuelva... De hecho... Eh... Sorprendentemente... Se puede llegar a ser... Eh... Arquitecto... Sin saber calcular... El precio de un edificio... Hoy por hoy... Que es una cosa... Al menos... Chirriante... En fin... Yo lo pongo encima de la mesa... Si nosotros somos responsables... De nuestra propia... De nuestro propio futuro... De nuestra propia realidad... Bueno... Esa yo creo que es... Esa yo creo que es... Esa yo creo que es el... Esa yo creo que es la cuestión... Esa yo creo que es la responsabilidad... Hay dos cosas que me gustaría comentar sobre lo que se ha dicho... una es la idea de la escuela o la universidad como si fuera un ente monolítico y homogéneo y siempre fuera así. Y cuando convenimos todos, todos los que estamos aquí, estamos absolutamente de acuerdo en que es necesario transformaciones o por lo menos percibimos esas transformaciones excesivamente lentas para responder a una determinada realidad, pensamos y culpabilizamos siempre a un ente imaginado en abstracto sobre el que operar es complicado. Otra cuestión, quiero decir con esto que los planes de estudio o los contenidos de las asignaturas o la respuesta del alumnado en las aulas o la actividad cultural que se genera en las escuelas o las acciones de extensión universitaria que se pueden generar desde ellas, son cuestiones que competen a toda la comunidad universitaria y eso son desde el rector hasta el alumno que se ha matriculado antes de ayer. Por eso todos tenemos una responsabilidad con diferentes grados, supongo, pero obviamente eso es algo que hay que llegar a un momento, no sé quién lo ha dicho, no sé si es Esteban, esta idea de aquellos grupos o aquellas partes, aquellas acciones hacia las que nos sentimos o con las que nos sentimos más cómodos o más interesados, etcétera, es la manera, ¿no?, facilitar su crecimiento, su presencia, etcétera, no esperar que de una manera iluminada la universidad, la sociedad, la escuela se transforme de la noche a la mañana, simplemente porque eso no es posible así, ¿no?, y hay que intentar actuar en el mundo de lo posible desde los sueños y desde las ideas. Otra cuestión muy, muy importante que señalaba Yago, central también, es el tema de la significación política de las acciones, de las ideas y de las transformaciones. Yo creo que el gran triunfo de la derecha en los últimos años ha sido convencer a casi todo el mundo que aquello que no tiene color político no es reaccionario. Yo creo que ese es su gran inteligente y su gran hallazgo, esta idea. Lo hemos visto, por ejemplo, en esta situación de crisis en Europa con los, eso que se ha llamado en Italia, esta idea de los gobiernos técnicos, como si los técnicos no tuvieran ideología. O sea, había un presidente que no lo había elegido nadie, unos ministros que no se habían elegido nadie, pero eran técnicos y como son técnicos no tienen ideología. Y a nosotros muchas veces, que a mí es una denominación que no me gusta nada, en su día, nos llaman técnicos. Que venga el técnico, que nos consuelva el técnico, hay que usar una solución técnica y adecuada para esto, también en esta idea de que lo técnico no tiene ideología. Y vaya a ser algo. Por lo tanto, claro, un posicionamiento político es más allá de una descripción política, que también puede ser, claro, lógicamente, los hechos y su trascendencia social o su significación social, que indudablemente cualquiera de estos hechos tiene un carácter político, un sentido político. Otro de los elementos que juega en contra, o que son una dificultad a salvar y no son, y no es menor, es la continua fragmentación del conocimiento. Lo que ha sido lo que decía ahora, ¿no? Todos recordamos a nuestros padres mejor, que en las carreras, digamos, de diferentes orientaciones, incluían los sistemas de sociología más amplios. El conocimiento se va fragmentando, se crean compartimentos estancos, etc. Y ahí se produce algo muy curioso, ¿verdad? Por un lado, parece claro que la arquitectura, pues lo que conocemos, pero sucede en otros campos de acción, ya es absolutamente obsoleta, está absolutamente caduca la idea del arquitecto de Miurgo, que inventa el mundo, él solo en su mesita de dibujo y construye estas cuestiones, esto ya es de otro mundo, ¿no? De otros mundos pasados. Ahora los arquitectos trabajamos en grandes equipos multidisciplinarios. Claro, esto ya lo ha asumido y lo entendemos todos y es una realidad, pero sin embargo la formación no es así. La formación se sigue produciendo por campos estancos, en donde al lado tenemos una facultad de sociología, o de ingeniería, y no tenemos ningún contacto entre nosotros. Esto es una responsabilidad y un trabajo por hacer que no hemos empezado, porque las dificultades son muchas, y esto no es una excusa, pero son muchas las dificultades, porque la normativa cada vez es más exigente y dirige, aparentemente sin ideología, de una manera técnica, cada vez más hacia esa determinada forma de hacer y de entender la realidad universitaria. Por esto, creo yo que esto que estamos haciendo hoy aquí, de una manera tan acotada, hay que hacerlo crecer y no pretender, por poco pragmático, digamos, para obtener fines. Hay que ser muy prácticos y por entender que toda la universidad tiene que transformarse según nuestra visión y nuestro deseo al minuto siguiente y sin no quejarnos amargamente. Hay que generar grupos de acción, hay que atraer a cuanta más gente mejor hacia esos grupos que tienen que estar organizados y tienen que ir tomando cotas de poder dentro de organizaciones departamentales, de escuela o de facultad, de universidad y de sociedad en definitiva. Vamos, en la guerra de guerra. Bueno, y fíltrate en la dirección del centro, intentaré. Como notas, y creo que... Esteban. No, estaba tuiteando lo que acaba de decir el director de la Escuela de la Coruña, me ha gustado mucho. Y bueno, enlaza un poco con lo que decía yo un poco al principio también, ¿no? Que es clave que este debate que se está produciendo en la Coruña, pues lo extendamos en red, porque es una preocupación yo creo que compartimos en todas las escuelas de arquitectura de España y, bueno, pues tenemos que ir dando pasos para ir creando grupos que tengamos sinergia, que compartamos experiencias y vayamos teniendo capacidad de transformar la realidad que nos ocupa, porque es que no es solo clave para que la arquitectura y las escuelas de arquitectura podamos aportar lo que se espera o lo que se esperaría a la crisis social que tenemos, ¿no? Es que también es clave para nuestros futuros arquitectos. Es que no tiene sentido que sigamos formando a los arquitectos como si no hubiera crisis. Como decía Fernando, esto no se puede decir así de forma monolítica, porque hay grietas y hay profesores, hay investigadores, hay estudiantes que se salen del molde, ¿no? Pero si uno mira alrededor, pues en mi escuela de Sevilla, la mayoría sigue en los fines de carrera, en la docencia del día a día, sigue dando las clases exactamente igual que antes de la crisis, cuando en el contexto actual, pues nuestros estudiantes o planteamos otras alternativas o van directos al paro, ¿no? O ejercer en otra profesión. Entonces, es una cuestión de supervivencia para las propias escuelas de arquitectura y para la profesión, ¿no? Entonces, no es un tema menor, no es un tema marginal, como se podía pensar hace unos años, de quien tenía un tema central, me parece, hoy. Bueno, acabas de hablar tú, Esteban, y Esteban, voy a decirlo, está dando un salto hacia la acción política. No sé si te parece mal que lo diga. ¿Por qué? ¿Crees que tu trabajo como profesor, como arquitecto, como subdirector de la escuela te estaba dejando con cierta... O sea, que a través de la actividad como profesor, como subdirector, veías que no podías hacer todo lo que eras capaz de hacer y por eso has dado el salto a la política, que por otro lado es un ámbito en el que pocos arquitectos y por supuesto pocos profesores estamos metidos. Bueno, eh... A ver, yo creo que... Sí. Contéstame. En cierto sentido, yo creo que he estado haciendo política siempre, pero política en el sentido griego, ¿no? Política, ¿no? Política en el sentido de formar ciudadanos en la universidad, esperar que fueran mis alumnos los que transformaran la realidad. Ser director de una escuela o ser subdirector de una escuela, pues como es Fernando, como lo has sido tú, Plácido, como lo fui yo en Sevilla, es un salto político de política universitaria cuando te das cuenta que tienes un margen de libertad como docente, como investigador, pero o cambias la escuela o estás en una jaula, ¿no? Hay ciertos límites que tienes que superar. Y eso, que es aplicable al ámbito universitario, tenemos que cambiar la universidad, pues es aplicable a la sociedad. Entonces, yo estaba dando una charla como esta un día en la escuela de arquitectura y dije, como me cabré, voy a dar el salto a la política de partido que nunca me lo había planteado, ¿no? Tratar de buscar un ámbito donde se pudiera intentar transformar la realidad desde una política distinta, participativa, etcétera, ¿no? Lo planteaba sin abstracto, sino lo planteé en una conferencia como producto de la indignación. Es decir, yo soy uno más de los indignados que de pronto dicen, bueno, no podemos estar simplemente indignados, tenemos que tratar de organizar la indignación para que pueda ser transformada, ¿no? Y creo que ese es el reto que tiene la sociedad actual. Al mismo tiempo, y sigo comprometido con mi quehacer investigador y docente, ¿no? Y creo que es muy importante, muy positivo eso, porque la política transformadora, mi experiencia a los dos, tres años que estoy en ella, es de una carrera de fondo de largo plazo, las circunstancias son muy difíciles, no se compiten en igualdad de condiciones, cuando no tiene recursos económicos más que los propios y tal, y además un mundo difícil. Entonces, yo creo que el ser capaz de llevar a la política lo que uno reflexiona desde el ámbito universitario y tal, es fundamental, ¿no? Por ejemplo, a nivel político me parece que hoy es clave hablar de una segunda transición, en sentido global, no solo político, una transición de modelo productivo, económico, etcétera, que tiene sus componentes territoriales. Bueno, pues eso necesito ensayarlo primero desde la investigación en la Escuela de Arquitectura, para ver cómo se puede plasmar luego en acciones políticas. Entonces, ahora mismo lo estoy haciendo desde la política investigadora, ¿no? Es decir, he formulado un proyecto de investigación que tiene un sentido político profundo, es un proyecto transformador, ha sido financiado, lo estamos trabajando con vecinos de un barrio, como decía antes, en proceso de transformación, y cuando voy allí me quito la camiseta partidista, y voy como investigador, y no quiero hablar otra cosa que no sea de cómo desde la investigación, desde el conocimiento, podemos resolver o poner en marcha procesos de transformación. Entonces, creo que eso forma parte de lo que tenemos que inventar, una nueva forma de hacer política, y al mismo tiempo no dejar, no convertirnos en profesionales de la política, y no dejar nuestra procesión por convertirnos en políticos, digamos, ¿no? Ese es el reto. Bueno, yo quería precisar, ¿no? O sea, yo creo que la política siempre ha estado… Bueno, el arquitecto, desde que descubre quién es el cliente, el príncipe, en el renacimiento, sabe perfectamente, y además eso se enseña en las escuelas, con quién se tiene que llevar bien, ¿no? Con el príncipe. Y eso se refleja, digamos, diría más, se interioriza en los propios espacios de la docencia a la hora de no asumir una actitud crítica frente a la realidad social, frente a la realidad económica. Por lo tanto, yo creo que aquí siempre ha habido una interpretación de cuál debe de ser el rol del arquitecto políticamente correcto frente a un orden que funciona, entre comillas, de acuerdo con lo que vemos en los mensajes de los medios ortodoxos, ¿no? A través de los cuales la arquitectura llega a la mayoría de los estudiantes. Incluso la idea de la universidad como espejo es una idea falada, falada, porque no debemos de ese espejo. El espejo refleja, pero no permite entrar, a no ser que sea el de Alicia en el país de las maravillas, ¿no? La universidad no puede ser algo que refleje lo de fuera y lo rechace, sino que es algo donde lo de fuera se debe de penetrar, ¿eh? Y debe de haber ahí una relación que no es nunca la del espejo. Y la universidad se debe de contaminar, digamos, de los conflictos y las luchas sociales y, evidentemente, la dimensión política de la ciudad de la que el arquitecto es una pieza clave. Porque detrás de cada uno de los conflictos que hay, hay profesionales, unos que apoyan, otros que guardan el silencio de los corderos, y que sin embargo son funcionarios, son personas que pasaron por un servicio público y que en tanto que pasaron por un servicio público tienen unas obligaciones, una función social que cumplir. Es decir, no es lo mismo un arquitecto, digamos, que un fontanero. No es lo mismo. Porque los recursos públicos invertidos en la formación del profesional arquitecto son, bueno, como muy bien explicaba Carlos González Lobo, es decir, son inmensos comparativamente con los recursos invertidos en otros segmentos de la población. Y eso también es algo que está oculto, es decir, está invisibilizado. Y por lo tanto yo creo que ahí no se trata tanto de bueno de incorporarse y dar una acción, un paso hacia la acción política, sino yo creo que denunciar también la actitud política que existe dentro de lo que es el colectivo profesional, sobre todo el colectivo organizado, frente a una realidad que, de la que solo se observa una cara y se oculta la otra haciéndose digamos cómplice de una situación de la que forma parte la crisis, pero también la crisis profesional, también la crisis de la profesión, porque ya esos grandes grupos económicos no precisan al arquitecto. El trabajo, había un libro de Jeremy Rifkin de hace 30 años, el fin del trabajo, que quizá lo debemos de releer, donde planteaba si el trabajo social de los arquitectos, el trabajo de los arquitectos es socialmente necesario en una sociedad informatizada, en una sociedad donde los detalles constructivos los puedes obtener directamente, donde tienes ya miles de viviendas donde usted puede elegir, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso forma parte de esa crisis que hablaba Yago Carro, pero también porque ha habido, digamos, un abrazo del oso, ¿no?, por parte de los grandes grupos inmobiliarios, de los nuevos príncipes, ¿no?, que construyan la ciudad hacia una colectivo profesional que se ha dejado subsumir dentro de una manera de construir la ciudad donde se ha sentido cómodo hasta ahora. Me dio pie a lo que yo quería decir porque a mí me dejó pensando, si te dices cuenta yo tomé como el papel del estudiante, ¿no?, por eso no quise ser docente en ese momento, pero dicen que divide y vencerás. La mejor manera ha sido actualmente en que te sientes elegido, realizado, si hay un concurso y eres invitado, o sea que gratis lo haces. Entonces yo quiero ser psiquiatra porque voy a atender a todos los arquitectos que no hacemos nada, o sea, a todos los que no tenemos un príncipe, no tenemos un encargo propio y además no lo van a pagar, fíjate. Entonces, yo nunca he visto que haya un concurso de dentistas donde a ver quién se preste, a ver quién hace mejor incrustación y además aplaude porque le dieron la oportunidad. Entonces, nos han dividido en nuestro ego al que regreso del principio porque entonces nos sentimos elegidos, damos todo el trabajo de frustras además porque nunca hay muchos concursos desiertos porque pues ahí no le llegamos a lo que el señor esperaba. Entonces, esa es una manera también que han vulnerado en nuestro ego pero si nos aprovecharon. Y ahora que nos están diciendo usted ponga cómo le gustaría que lo atienda pues lo que estamos diciendo es cómo nos van a dirigir mejor. Entonces, yo pienso que una parte importante es protegernos a nosotros mismos. Yo la primera vez que me invitaron a colaborar aquí y me pagaron un cheque, bueno, yo estaba realizada porque supe lo que significaba un colegio de arquitectos y en México ese es un adorno. Aquí cuando fui me dijeron no, tienes que cambiar y dije oye, qué padre, o sea, nunca te relacionas tampoco con el cliente y te pagan lo justo. Me pareció maravilloso y parece ser que ahora hasta están desapareciendo porque ya no somos necesarios. Este, por internet mandas a que te lo dibujen los chinos a centavo en la hora, ¿sí? Además, ni tienen que ser arquitectos o niños de secundaria que están haciendo sus tácticas y que además vía internet van a Canadá y ellos son los que distribuyen los contratos. Entonces, de verdad que nosotros nos hemos vulnerado a nosotros mismos, no exigiendo a las organizaciones que protegen nuestro oficio y nosotros cayendo en la vanidad de ser los elegidos. Entonces, yo creo que otra de las maneras que también, no solamente lo social, es una, pudiera ser un camino, pudiera ser un camino, yo no lo elegí, a mí me eligió, yo te digo que yo quería ser famosa, pero el camino me eligió que había otros caminos posibles y que obviamente lo más increíble es que al principio yo pensé que me iba a morir de hambre y gracias a mi madrastro a la UNAM, pues no me iba a morir, pero yo estoy aquí en la Coruña justamente por eso, fíjate qué bonito premio, si me hubieran dicho hace 30 años que inicié esto, que iba a estar aquí, no me la creo, no me la creo porque aquí se supone que invitan a los grandes, hasta se hacen rifas, se hacen en Bellas Artes va a venir Coljas y nos va a dictar hoy la misma conferencia de hace 6 meses porque además lo traen como superartista, ¿no? como vocés, lo van a presentar y todos vamos ávidos a aplaudirle, entonces, han aprovechado de nuestras deficiencias de grandeza el mismo de mérito de nuestra profesión y lo que decía el maestro, además copia y paste, ¿no? Entonces, sí es cierto que si nosotros también caemos en el excesivo manejo de los ordenadores, en la rápida solución de las respuestas, no dándole su cordial y cordura respuesta a cada problema, para cada tema, para cada lugar, o sea, si nosotros mismos no respetamos nuestra profesión, ¿quién la va a respetar? Bueno, le entrego la palabra a Fortes, que va a ser el encargado de ir cerrando todo esto según nuestros protocolos. Claro, dos cosas antes de empezar a cerrar, que era la idea del posicionamiento político, que comentaba Yago, muchas veces que se echan falta por parte de la escuela de arquitectura, ¿no? Es decir, la escuela de arquitectura es un lugar docente que está trabajando en la ciudad, muchas veces con cosas que se están haciendo en la ciudad, como no se posiciona, entonces existe como cierta desde la sociedad como se entiende que a lo mejor está bien hecho porque ni los propios docentes investigadores se posicionan y los estudiantes ante situaciones que todos consideramos que no son las más correctas en la ciudad, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la escuela o el propio colegio se debería posicionar más y demostrar que determinadas cosas no se deberían hacer, ¿no? Y después, un poco relacionado con lo que comentaba Fernando de la relación entre facultades, no existe esa relación entre facultades, pero tampoco existe la relación entre la facultad y la sociedad. Entonces, yo creo que a lo mejor deberíamos empezar a establecer puentes con la sociedad, es decir, con las personas que viven en la ciudad, pero también con el resto de facultades, es decir, establecer una red que pueda empezar a permitir que todo se empiece un poco a articular y funcionar de una manera diferente a como está funcionando ahora, que no es la más idónea. Entonces, un poco introduciendo esas dos cosas, hacer una breve intervención final de conclusiones un poco de la mesa, ya que estamos llegando a la hora y demás. Bueno, cerrando, no tengo claro quién es el culpable, si la culpa es, si existe, incluso podría existir un concepto de culpa, o si la situación tiene remedio, lo que sí tengo claro es que así no podemos seguir y que hay que trabajar para que el futuro sea más social y que en particular que los arquitectos volvamos a trabajar para la gente y no para los empresarios cuyos clientes son la gente. Nada más. No sé, ¿alguna intervención así final de conclusiones? Esteban, Carlos, María Eugenia, Hernán, pues a mí me gustaría que... Sí, me lo esperaría. Una de las cosas que les decía Esteban de Manuel, que a mí me parecen fundamentales, es que todas estas cuestiones sociales, que en principio parece que solo a través de un posicionamiento o una ética personal del docente o del alumno o de la escuela o de lo que sea, en realidad llevan muchas veces a que la implicación en temas docentes sea muchísimo mayor. La cuestión del contacto con la realidad y os pasa a vosotros y lo que contaba ahora Esteban, en realidad hace que la gente se implique mucho más. O sea, que incluso desde una desde una tecnificación absoluta de lo que es la docencia, de que es enseñarle cosas a otra persona, implicarlos en las cuestiones reales es muchísimo más provechoso, muchísimo más rápido el aprendizaje y bueno, ya lo que contaban ellos de esa implicación de la universidad con la sociedad y que tengan que haber un curso o una asignatura a lo largo de la carrera en la que tengas que dar o devolver todo lo que te ha pagado la sociedad ya me parece maravilloso y que habría que experimentar de alguna manera, o pensar cómo se puede hacer algo así, vamos, que me parece, no sé, muy racional, sin más, ese tema. No, 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 vale, vale, bueno. Sí, así ya concluyendo, a mí me ha interesado mucho en esta mañana que hemos estado aquí y nos hemos reunido para hablar de la implicación social de la arquitectura y a los necesitados somos nosotros, ¿no? Que el problema de acción digamos pasa por reestructurar y repensar todo nuestro mundo académico, el sentido de la enseñanza, de la formación, de qué perfil o qué o cuál debe ser o cómo deben ser los arquitectos para responder a una determinada realidad y a mí eso me parece, por lo menos yo creo que eso es algo muy interesante aquí que las carencias están en casa y que no se puede actuar sin antes resolver el problema interno o por lo menos eso es una parte importante de la transformación de nuestra vocación y de nuestro mundo de la arquitectura. una cuestión, el tema es que antes que universitarios antes que universitarios nosotros somos ciudadanos y somos ciudadanos y la arquitectura digamos está dentro de nosotros y está fuera y los problemas de la ciudad los problemas individuales todo eso es susceptible digamos de encontrarlo dentro de uno mismo como ciudadano como ciudadano esa relación entre universidad y ciudadanía porque en realidad era lo que planteaba el profesor González Lobo es decir el tema de esa interrelación fructífera que es la que hace que se provoque un planteamiento de los problemas reales que son diferentes en México que en Galicia que una sociedad que está cayendo en picado demográficamente no es igual que una sociedad que está creciendo demográficamente a una gran velocidad una sociedad donde hay miles y miles de personas en este momento aún venía en la prensa el otro día que viven solas y mueren solas ¿no? en este país en ese mundo rural y agrario entre comillas que es una periferia urbana ya que son los los es el nabolismo de las ciudades no está ya en las ciudades está en el campo y esa es la 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 percepción y la podemos tener desde el hecho mismo de siendo ciudadanos el estudiante necesita vivienda necesita alojamiento necesita manutención necesita salud física mental etc todo eso si se resuelve de la manera en que se está resolviendo está afectando negativamente a la propia sociedad en la que nosotros estamos metidos como universitarios y como ciudadanos distorsionando por ejemplo una ciudad pequeña un mercado de alojamiento un mercado de vivienda un mercado de relaciones etc porque no hemos sabido integrar universidad y ciudad y nos hemos acomodado a una visión del hecho universitario como un campus aislado como un espacio segregado y eso lo reproducimos luego a todos los niveles yo no quisiera terminar sin dejarme un planteamiento que a mi me inquieta enormemente cuando yo digo México yo con que derecho hablo al nombre de 110 o 114 millones de humanos porque yo soy México o Galicia o lo que te guste como yo qué le pasa a la escuela de arquitectura si no existe o si sí existe la escuela de arquitectura puede relacionarse con la sociedad o yo me puedo relacionar con la sociedad no es lo mismo es necesario volver a recordar que uno de los problemas centrales es que las escuelas puedan volverse el colectivo práctico que potencialmente está inscrito en su estatuto como miembros de una sociedad que le prescribe a la enseñanza de la arquitectura un ente organizativo yo cuando planteaba la posibilidad de que la universidad se revisara ante la sociedad es sobre la base de suponer que la universidad juega un papel en esa polémica si nosotros admitimos que la mano la tienen los varones los varones de la Merkel los varones de la Shell de la Haley Burton que son los grandes dueños del petróleo y del derecho de vida de Irak o de Irán con toda libertad o de México si admitimos eso y no nosotros podemos aportar proyectos y para apoyar proyectos es necesario rebasar la entidad uno por la entidad nosotros y para eso hablar a nombre de una escuela de arquitectura que tiene un proyecto yo no sé si correcto o incorrecto pero que es un proyecto requiere de algo que implicaría recuperar una dimensión que a lo mejor me va a hacer sonar como anarquista del derecho a la asamblea del derecho a que los resultados sean los de la convocatoria del colectivo que toma una decisión porque si no yo siempre diré es que nosotros los mexicanos oye pero ¿de dónde sacaste que tú eres los mexicanos? ¿cuándo hubo una asamblea o cuándo alguien te delegó esa responsabilidad? cuando la escuela toma una decisión sobre lo social implicará que entonces este colectivo está organizado para poder tener un papel en las relaciones humanas e históricas que se nos vienen encima nos van a privatizar pero nos vamos a ir al menudeo cada uno de nosotros irá protestando y algunos nos convencerán con una jubilación con algún regalo de obsequio ¿no? un mini-gift al final para que nos vayamos aplaudiendo que al cabo estamos mayorcitos no quitamos molestias o por el contrario cuando el proyecto de la escuela aunque uno ya no esté a tiempo para seguir en la escuela y otros apenas estén entrando a ella nos supera como unidad y nos constituye en esa unidad mayor que es un colectivo práctico entonces la escuela podrá hacer debates sobre qué hacer para insertarse o no en la práctica social esa era mi inquietud al pensar que la relación es entre la escuela ante el desarrollo humano la escuela como algo que existe ante lo otro que existe como problema pero si esta no tiene entidad cada uno de nosotros propondrá su mejor voluntad la parte más noble y hermosa de su corazón pero no representará un colectivo y por lo tanto no tendrá la oportunidad de convertirse en un acto práctico se volverá acto práctico cuando el colectivo sea el que decida llevar la universidad a las chabolas eso lo decidió la escuela y entonces todos estamos obligados hasta donde cabe a ir a cumplir ese proyecto a asumirlo a estudiarlo a generarle propuestas a inventar proyectos a inscribirnos a grupos que luchan por una visión sobre ese problema pero todos hemos asumido que ese proyecto es colectivo pido perdón por haber no querido cerrar esta sesión y a lo mejor la última vez que andamos por acá sin dejar un planteamiento que me parece importante yo no soy parte de la escuela de arquitectura yo tengo un salario garantizado de por vida en la escuela de arquitectura mientras no cambien las situaciones políticas pero no soy de la escuela de arquitectura yo soy un miembro que hace las locuras que quiere en otra época cuando el autogobierno yo no tomaba decisiones sino sentía que en cada uno de nosotros se realizaba el proyecto colectivo el del autogobierno de arquitectura que recordaron en algún momento ese breve verano de la anarquía con Durruti con recordaba ese viejo proyecto de una confederación de talleres que hacían arquitectura según diversos proyectos pero hoy yo siento que nosotros somos personas solas cada uno dice lo que mejor puede a lo mejor un primer problema que hay que discutirse en estas reuniones es cómo podríamos volver a convertirnos en un colectivo práctico y no en un colectivo inértil somos colectivos porque todos tenemos la gran credencial el mismo ticket de salarios o alguna forma de organización que nos identifica pero no porque nos identifique un propósito común y colectivo y las grandes empresas lo primero que pretenden es que eso no vuelva a existir nunca eso la existencia de una forma de colectivo práctico al cual adscribirse para llevar a cabo el proyecto de los girondinos o el proyecto de los que sean para que eso sea cierto es necesario ser miembros corresponsables de una propuesta yo creo en la arquitectura social Esteban lo hace de una manera magnífica y algunos de ustedes también yo creo por lo menos en ello pero no siempre siento que mi escuela esto que yo estoy diciendo representa la escuela de la UNAM allá en la escuela de la UNAM hay cualquier posibilidad distinta y ninguna se identifica con la otra y todos marchamos en conjunto al enfrentamiento con la historia y cada uno de nosotros nos acomodamos a salir de ese evento por nuestra cuenta que hermoso sería que fuera lo contrario que es lo que María Eugenia quiso dar dos veces hoy aquí no en México nosotros ya no podríamos decir que formamos parte de un proyecto académico o colectivo sino cada uno de nosotros responde éticamente como universitario yo siento que lo que Esteban nos ha planteado que es lo que a mi me interesa de la figura de Esteban de Manri como una figura única por allá en la lejana España es precisamente la idea de trasladar de un grupo universitario a un grupo en acción de la ciudad la bachillera la torre de los perdigones que se yo cuantas necesidades los van haciendo colectivamente un grupo que actúa con la ciudad y en relación con la ciudad y entonces hay una corriente de la escuela que está con ellos y otra que no pero esto habría que verlo acá con mucho más claridad a lo mejor aquí en esta escuela hay gente como ustedes que son muy valiosos pero no toda la escuela comparte esa acción y entonces no es la escuela la que se ascribe al proyecto perdón si me tardé demasiado en explicarme pero soy muy lento para estas cosas gracias bueno sí muchas gracias bueno yo quiero hacer dos cosas quiero hacer una intervención final que va a ir en línea de una propuesta a ver que os parece y luego quiero terminar con una petición a Carlos González Lobo que no se me olvide Carlos que tengo que hacer una petición te hice por mail te la voy a repetir aquí ahora y creo que es de interés para esta jornada quiero que escribas la historia del autogobierno de los talleres de la UNAM porque hay un testimonio vivo que nos debe porque es un referente para lo que estamos hablando eso que has contado de pasada necesitamos que nos lo cuentes por escrito ¿te compromete hacer un artículo para Vita y Sociedad contándolo? sí vale bien bueno pues ese es el primer propósito el siguiente es una idea como decía Carlos y como hemos dicho aquí lo que podemos aspirar de entrada es a que haya una línea una línea que vaya siendo una línea una línea social y que los alumnos puedan elegir entre esa línea o las que compitan con ella por lo menos hacerla posible ese sería el primer objetivo y esa línea os propongo la siguiente idea que es una idea que está inspirada en una práctica latinoamericana la del arquitecto de la comunidad o la del arquitecto de familia es una línea que ha sido muy fructífera no solo a nivel docente sino a nivel de acción de los arquitectos ¿qué es un arquitecto de familia o un arquitecto de la comunidad? pues justamente un arquitecto que accede a un cliente que no es el príncipe es decir donde habitualmente el arquitecto ha trabajado para el príncipe o para el mercader que existe la posibilidad de que trabajemos para la gente sencilla y corriente que normalmente no ha tenido capacidad de acceder por sus recursos económicos a un arquitecto esto es posible con políticas públicas de vivienda en Andalucía hemos tenido un ejemplo en el que se han formado muchos jóvenes arquitectos el programa de rehabilitación autonómica que te ponía en contacto con gente sencilla de pueblo que normalmente no te hubiera contratado para hacer rehabilitaciones pero sobre todo es posible en el referente mundial que es el programa del cooperativismo uruguayo donde los arquitectos trabajan con las cooperativas haciendo arquitectura de primera desde el punto de vista físico espacial social pero también de su capacidad de hacer ciudad bueno el arquitecto de la comunidad ¿qué significa? pues significa que la comunidad trae a la escuela la escuela lo podemos hacer sin problemas porque no estamos en el mercado trae problemas de nuestros barrios problemas de cómo gestionar esas viviendas vacías que tenemos en España que es el principal problema que tenemos que resolver y desde la escuela de arquitectura con proyectos docentes con proyectos de investigación le damos nuestra respuesta eso puede tener suplamación como digo luego en la calle puede tener suplamación en la calle si formamos arquitectos capaces de trabajar con la gente Rodolfo Livingston tiene una metodología que enseña cómo trabajar con la gente escuchando a la gente diseñando con la gente para que nuestros arquitectos monten como él propone estudios de barrio estudios que tengan esa componente ese símil del arquitecto como médico que escucha y da solución a los problemas si demostramos que somos útiles tenemos futuro con eso me quedo muchas gracias por la invitación bueno un poco para cerrar un poco toda la mesa redonda primero de nada agradecer a todos los participantes a Esteban de Manuel gracias por estar del otro lado de la conexión a Carlos a María Eugenia a Fernando y a Plácido y un poco así como conclusión la verdad es que queda como mucho trabajo por hacer y yo creo que deberemos seguir dando pasos y avanzando en lo que se hablaba ahora de formar esa línea en la escuela interesada por lo social o formar esa colectividad un poco entre todos de un poco un interés o un cierto posicionamiento político desde la escuela ante la sociedad y que nos vean también como un referente entonces bueno un poco seguiremos debatiendo todos estos temas en las próximas mesas redondas y muchas gracias a todos muchas gracias aplausos 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 chau